Hola, buenas tardes, mi nombre es Teresa Echel Quevedo Rortúa, tengo 9 años. Estoy en la banda infantil juvenil de música Ameyali en San Agustín de Tlá. Algunos de los elementos torales que dan vida al patrimonio cultural de las comunidades del Estado de Oaxaca lo constituyen, sin lugar a dudas, sus manifestaciones sonoras. Patrimonio que nutre la diversidad cultural y da sentido a lo que llamamos identidad. Pertenecí a la primera generación de la banda Ameyali, estuve en ella cerca de 10 años. Una de las enseñanzas que me dejó pertenecer a esta agrupación es, bueno, primeramente el respeto, el formar parte de un equipo, el trabajar en equipo, la disciplina y sobre todo el sentido de pertenencia a una agrupación. La banda de música infantil y juvenil Ameyali de San Agustín de Tlá vio sus inicios en el año 2000, cuando la profesora Alejandrina Hernández, en ese entonces regidora de Educación y Cultura, edificó el proyecto para ofrecer a la niñez y juventud de su comunidad una escuela de música. Para integrar esta banda tuvimos que trabajar con el apoyo de la profesora Alejandrina Hernández, la cual desgraciadamente ya falleció, y el que fue presidente municipal, el señor Mayolo Ruiz Carreño. Sin una formación, sin una organización que respalde el grupo, no se puede lograr. Entonces, tuvimos que pensar en formar un comité, en pedir apoyos al gobierno del estado, en pedir apoyos extras a pobladores de aquí de la localidad para que nos dieran en lo económico o en lo material para poder formar la banda. Se trabajó muchísimo. Cuando en la Casa de la Cultura Oaxaqueña se inició el proyecto de extensiones culturales, el cual consistía en descentralizar los servicios artísticos, de enseñanza artística, que se ofrecían en la institución. Fue así como a petición de varias personas, de promotores culturales natos, de las comunidades, de las colonias de la ciudad de Oaxaca, se dio apertura a algunos espacios. Dentro de ellos, el Centro de Extensión Cultural de San Agustín Etla, que a petición de la profesora Alejandrina, una entusiasta promotora de la comunidad, contribuyó para que se asignara a un maestro de música a esa extensión cultural. Cayendo esta responsabilidad en el maestro Joaquín Santiago, quien, aparte de ser un músico importante por la trayectoria que ha tenido, ha sido también un entusiasta promotor cultural de las artes en otros espacios. Pues en sus inicios llegué a San Agustín Etla primero como tallerista, el taller de flauta, guitarra y teclado. En ese entonces, pues duramos un tiempo dando esas clases. Posteriormente, la maestra Alejandrina nos hace la invitación y también el comunicado para Casa de la Cultura Oaxaqueña, donde ella también solicita a un maestro de banda de música. Entonces, los coordinadores estaban ahí, le dijeron que pues para qué andaba buscando más, o dialogando o ambulando en otros lugares, si ahí tenían al maestro especialista en banda de música. Es fue entonces cuando nosotros iniciamos ese gran proyecto de formar la banda de música, iniciando con 10 alumnos tocando la flauta dulces, porque en ese entonces todavía no teníamos nosotros lo que es instrumentos como saxón o traireta, no teníamos ningún tipo de instrumento. Porque cabe mencionar y hacer resaltar que para que este proyecto se llevara a cabo, pues hay que hacer sacrificios. Y uno de los sacrificios principales para esta situación es, pues, pagarle al maestro y cooperar mensualmente, pagar una mensualidad para que este proyecto se consolidara. La banda se inicia en el 2000 con un apoyo que gestó el maestro Francisco Toledo, para conseguir instrumentos a través de Conaculta. Yo llego en el 2002 a invitación del Comité de la Regiduría de Educación. Empezamos a trabajar con los niños. Yo me di cuenta de que una de las cosas que se da en el Estado de Oaxaca es tener un maestro que abarque todos los instrumentos de la banda, lo cual es muy difícil, es una tarea titánica, porque cada instrumento es un aspecto técnico diferente. Pues las bandas de música son muy importantes porque nos dejan mucho conocimiento. Yo aprendí mucho de esta banda, por eso ahorita actualmente estoy como maestra de música también. Atrás, atrás de una banda hay mucho trabajo, organización que se tiene que hacer con los padres de familia, entablar pláticas con los presidentes que cada tres años se cambian y tiene uno que ir a hacer acuerdos para que siga respaldando a este proyecto. Afortunadamente aquí en la población hemos tenido personas que han correspondido y nos han ayudado a esta labor. Uno de los objetivos de la escuela fue sensibilizar a los jóvenes que aparte de la música también desarrollaran en un trabajo profesional o como músicos o como profesionistas en otra rama. En nuestros compañeros de la primera generación, muchos ahorita se encuentran laborando, estudiando de manera profesional y realmente así nació este proyecto o este era el objetivo, que realmente crear gente que tuviera algún oficio o una profesión en cuestión de la música. Bueno, en este año se cumplen 23 de haberse formado este proyecto que realmente ha beneficiado a muchos niños y jóvenes de la comunidad de San Agustín Etla, de sus alrededores. Este proyecto realmente es un asertivo tanto de las autoridades de aquel entonces como del maestro Francisco Telledo que realmente él promovió mucho lo que era el arte en esta comunidad. Estos 23 años se dice fácil, pero han sido un camino en el cual se han disfrutado de muchas vivencias, viajes, grabaciones, documentales, estrenos de obras en diferentes auditorios como el Auditorio de la Guetza. Este es un proyecto de años, entonces yo he tenido la oportunidad de colaborar con el maestro Juan desde el 2004, 2005, por ahí. Pues realmente lo pensé mucho porque es un proyecto que no se podía dejar nada más caer porque sí, además asumo una responsabilidad muy grande ya que la banda de por sí traía una buena trayectoria y a la fecha creo que los chicos ahorita están en un buen nivel. Mi mamá me inscribió acá, yo toco el bombo en las perfecciones. Mi futuro en la música quisiera ser que fuera música profesional, me gusta mucho la música. Quisiera ser saxofonista profesional, quisiera tener mi propia banda femenil e irme a otros países a viajar, ese es mi destino. Gracias. 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 Gracias.